Es la cuarta vez que nos invitan a participar de este festival, esta vez es enorme. Bueno, también nos les ha ido. No, realmente ha sido cada vez más lindo y cada vez más grande y poder llevar, como siempre digo, a toda la gente de Trencalau con nosotros para que se vea la música que se hace en el interior, allá en los grandes eventos. ¿Cuándo es que tocan ustedes? El miércoles 3, miércoles 3 de abril, a las 4 y media, 5 de la tarde creo que tocan. Hay dos o tres escenarios, es un mega festival, vienen bandas de todo el mundo. Está Perjan, que es una de las bandas más grandes que hay en este momento. Era la misma época en Irvana, los chicos la conocen mucho, o sea que está agotado el día ese justo. Hay varias bandas norteamericanas y todas las de acá, las conocidas de acá, están todas. Y ahí en el medio nos metemos nosotros, Trencalau, así que felices de la vida, de poder hacer lo que nos gusta y en un evento, este dicen que es el festival más grande de Latinoamérica, el que van a hacer el martes y miércoles. Así lo venden. Así que es un placer enorme estar ahí. Para ustedes, ¿qué significa tocar en ese escenario? Que nos hayan invitado cuatro veces para nosotros ya es, qué sé yo, es algo que nos llena de orgullo por todo lo que hemos luchado durante tantos años. Y también me gusta mucho eso que te decía, de que se reconozca a la gente del interior. Porque acá yo siempre digo, hay mucha gente muy talentosa de folclore, de coros, y lo único que falta es... Tener más oportunidades. Dios atiende en Buenos Aires y ir de vez en cuando allá a la misa. Pero por eso está buenísimo y nos sentimos reconfortados. Vamos a cumplir 30 años juntos, bueno, estamos preparando el quinto disco y bueno, es... Vos conocés cómo amamos lo que hacemos. El día que no ame... yo siempre digo que voy a morir arriba en escenario. Yo amo lo que hago, es compartir la emoción mía con los demás. Y además, bueno, este fin de semana también viene otro fatoruzo a la ciudad. Ah, sí, estamos organizando festivales también para traer música. O sea, porque Trenkelauquen yo siempre digo que es una ciudad muy cultural. Y el otro día vino Hugo Fatoruzo con Tomohiro y fue hermoso. Y ahora el sábado en Buin está Francisco Fatoruzo con un quinteto. Así que a todos los chicos no se lo pierdan porque va a estar espectacular. Y también estamos en abril en la plaza, creo. En el aniversario de Trenkelauquen. Con Akutunche, que es una banda hermosa también. También. Así que bueno, estamos... ¿Cómo arrascaron 2013? Los vamos a aburrir este año.